40 principales 105.5 10 10 10 11 12 13 16 13 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 21 22 22 22 22 23 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 25 que se sienten insegurando con problemas de confianza de confianza, que puedes conseguirlo. Y cuando te pierdas todo, puedes sentirlo bien en tu skin. Sí, bueno. Estas empezaste tu carrera a una muy buena edad, así que imagino que trabajas con muchos artistas. ¿Hay alguien que no has conocido todavía que quieras trabajar con en el futuro? Hay definitivamente personas que no he conocido todavía que quiero trabajar con en el futuro. He conocido muchas personas, así que tengo que pensar. Oh, Eminem. Yo no he conocido, y quiero trabajar con él. Bien. Sé que tienes tu propia línea de make-up, así que te ves muy bien ahora mismo. En realidad, tengo mi propia propia línea de skin care. Ah, ok. Sí, es como productos de skin care. Sí, es muy bueno. Gracias. 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 Es llamado Devon by Demi. I will buy them. Yeah, Devon by Demi. It's now available internationally, too. Good. Our radio, Cuarenta Principales, is a World War Radio, so people from all over the places will be listening to you. Right. Is there anything you would like to say to your fans right now? What I would like to say, thank you so much. I love you. Your support means everything to me, and I love you, I love you, I love you. Thank you very much. Thank you. You are very great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'll be working on it. Gracias.